Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Ford Mustang, esta vez del Ford Mustang Golf Heritage y bueno, Heritage Edition y como dice el título de esto, tributo al pasado bueno, el Muscle Car de la marca Ford se presenta más atractivo que nunca gracias al trabajo realizado por este especialista estadounidense y debajo de su capó hay más de 700 caballos de fuerza y ahora a continuación vamos a hablar de aquello bueno, a estas alturas no nos sorprende que el Ford Mustang sea uno de los automóviles favoritos de los preparadores de medio mundo y es que tanto su imagen agresiva como sus poderosos motores son todo un reclamo bueno, si a eso se suma una de las decoraciones más emblemáticas del deporte motor ahora se tiene la pieza perfecta, bueno no es la primera vez que se ve un proyecto basado en los míticos colores azul y naranja de la ex marca Golf Oil y bueno, pues a lo largo de estos años han sido varios los fabricantes que han decidido lanzar ediciones especiales de algunos de sus modelos más emblemáticos bueno, en esta ocasión otro automóvil se tiene de producción limitada que puede ser que puede presumir de ser uno de los más exclusivos y es que el responsable de su creación, Brown Lee Performance ha obtenido la licencia de la propia firma estadounidense y bueno, la mejor prueba del acuerdo alcanzado por este preparador y Golf Oil la tienen con el logotipo oficial de esta firma de aceites una firma muy histórica en el automovilismo en el respaldo de unos asientos deportivos que prometen aportar la sujeción necesaria para disfrutar de todo el potencial que se esconde bajo el capó bueno, es aquí donde todo cobra protagonismo con un motor de 5 litros tipo V8 modificado para la ocasión y con varias mejoras mecánicas y un sobrealimentador que dispara la potencia hasta unos asombrosos 800 caballos fuerza y como par máximo 918 Nm bueno, estos pueden ser digeridos por una caja de cambios ya sean manual o automática bueno, junto al motor lo más destacado y llamativo el conjunto es la icónica decoración que hace referencia a protagonistas protagonistas en algunos modelos como por ejemplo el GT40 que se alzó con la victoria alemán en las ediciones 1968 y 69 esta no viene solo ya con el ya que esto no viene solo porque el preparador ha instalado un kit de carrocería específico compuesto por un splitter frontal faldones laterales, difusor trasero y un alerón todo ello fabricado con fibra carbono la guinda al pastel llega a la mano de una suspensión modificada que rebaja a la altura del Mustang y bueno en total van a haber 119 unidades y como se puede imaginar cada uno no va a estar al alcance de cualquier persona ya que Brownlee Performance quiere hacer de él un producto exclusivo el precio fijado para este ejemplar es de 139.995 dólares algo así como algo así como 300 millones de pesos chilenos y bueno se podrá encargar tanto en la variante Coupé como también en la versión descapotable con una garantía de 3 años o 36.000 millas y bueno con esto me despido adiós camifuera chao 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 chico chao chao